La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Poco a poco, con el tiempo olvidándome de ti, un camino que se aleja en el jardín. Oye, vuelvo a recordar cuántas cosas dichas de tu altar, y al rezar te puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía su malud, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida aún caliente y el mantén, y tu abrazo en mi alegría devolver. Oye, vuelvo a recordar cuántas cosas dichas de tu altar, y al rezar te puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso, que es un regalo más hermoso que a los hijos del Señor. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. La madre no se cansa de esperar. La madre no se cansa de esperar. Vamos a respirar profundo Vamos a cantar esa cancioncita tan bonita Que la mamá cantaba Un palcecito que sí te le gustaba mucho Sierra, tu querido Monaguillo Monaguillo, monaguillo La mamá cantaba siempre esta cancioncita Hasta casi hasta el último De sus días Siempre cantaba esta cancioncita Adiós, adiós En sueño de mi vida Mi corazón Lo siento desmayar Me invade un hondo Pesar y partida Y a otra playa Me voy para olvidar Y a otras playas Me voy para olvidar Y diré con un hondo dolor La luz de mi partida Que es tan duela Que es tan duela Que es tan duela Que es tan duela Que como suyo con dolor Veniendo la alegría del ayer Dejaré tan solo de sufrir El día que te olvides Así de mí Pero eso nunca No hay que olvidar Y no hay que seguir Y no hay que seguir Adiós, adiós Mis ojos ya no sueñan Mi corazón No siento desmayar Me invade un hondo Pesar y partida Y a otras playas Y a otras playas Me voy para olvidar Y viviré con un hondo dolor La luz de mi partida Que es tan duela Que con mis ojos con dolor Bebiendo la alegría del ayer Dejaré tan solo de sufrir El día que te olvides Y de mí Pero eso nunca He podido conseguir Pero eso nunca He podido conseguir ¿Hace algún tiempo? No, yo no he querido. Mi querida mamá. La que cantaba, cantaba mi mamá. ¿Qué se llama? Mamá. Para ellos, la que juega. Sí, la carta es este. Es más pequeño. A ver. ¿Cómo se llama? A ver acá. A ver, madre. ¿Qué? ¿La carta hace esta nota? Mi madre, mi madre querida, mi madre querida, ya ves tu cuento no olvidé, y toda mi vida a venerarte dediqué, tu nombre es credor, es también dulce religión, y besar tus sienes blancas es como una bendición, sagrado es tu nombre que yo pronuncio con fervor, no hay niño ni hay hombre que no te llame en su dolor, que feliz es aquel que mantiene fiel en tu alma por siempre, cual luz de fe, un cariño sagrado de madre, madre, madre. Mi madre, mi madre, mi querida mamá, hace algún tiempo que ando yo, Buscando el ángel que en medio ofrece Busco a mi madre donde la guiaré Padre querido Arribne, ¿dónde está? Con muchas ansias quisiera verte Todos me dicen, ya no la verás Vino la muerte y su alma se fue Siento cansancio, siento malestar Siento que el alma ya me ha de faltar Siento agonía, ganas de llorar O muerte impía, tú me has de matar Siento agonía, ganas de llorar O suerte impía, tú me has de matar Terminó felizmente esa canción La mamá con la tiza ahora Terminaba en un mar de lágrimas Pero feliz ese fue porque recordaba a su mamá Ayer nos hemos alegrado bastante mamita Y hoy estamos recordando a tu canción Aunque estamos un poquito tristes Pero sabes que estamos recordando a tu canción Ya me voy a otras tierras lejanas A un país donde nadie me espera Donde nadie sabe que yo voy Donde nadie se acuerde de mí La mamá pensaba que no se iban a acordar de ella Aquí estamos No sé 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 Ay qué lejos Me lleva el destino Como a Ay de mí Tú no sabes Ingratos Lo que sufres Te pido el corazón Ay de mí Tú no sabes Verdad Lo que sufre Te pie el corazón Ay de mí Tú no sabes ¿Verdad? Lo que sufre Tú no sabes Verdad Ay de mí Madre, madre, tú recujas en tu frente mis besos Todos los labios rojos en mi encabezado Vivirán como sombra cuando se hace la lulu Madre, esas arrugas se formaron pensando ¿Dónde estará mi hijo? Porque ella no vendrá Y por más que la besé, no la podré pensar Madre, tus ojos miran moribundos, muantes Déjame que la besé, tanto, tanto han llorado Por mis locos errores y mis vanas pasiones Y por último, madre, deja que me arrodille